Música Segundo bloque de autos estilo que comienza mostrándote como siempre lo mejor del segmento premium Esta vez con un vehículo clásico atemporal que cuenta con las más avanzadas tecnologías El Volkswagen Passat Te invito a disfrutar de una calidad exclusiva unido a los sistemas de confort más avanzados Música Desde Aires Vila te invitamos a disfrutar del nuevo Passat Música Cuenta con un diseño de lujo, muy ejecutivo con acabados en tela y cuero Música En su frente visualizamos sus faros Visenon con LEDs y faros antiniebla con marcas cromadas En su lateral, las llantas de 16 o 17 pulgadas y espejos eléctricos con desempañador Y su parte trasera termina de dibujar su diseño, comprobando que se trata de un vehículo único Música Música Apertura interna de baúl y freno de estacionamiento electrónico con función auto-home Música 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 Cuenta con computadora multifunción plus Con un sistema de audio touch screen con CD para 6 discos, MP3, Bluetooth, climatizador visona Y volante multifunción Música Música Este vehículo cuenta con sensores de lluvia y estacionamiento Función coming and leaving home, sistema de arranque sin llave y detector de fatiga Música En cuanto a la seguridad, cuenta con anclajes ISOFIX para los niños Freno a disco en las 4 ruedas ABS Control de estabilidad con asistente de frenado Control electrónico antideslizamiento 3 apoyacabezas traseros Airbags para conductor y acompañante Y laterales delanteros y de cortina Música La marca ofrece al mercado una combinación de tecnologías ecológicas Para reducir el consumo de combustible Las emisiones de CO2 Y las sustancias contaminantes Representada por Blue Motion Technologies Disfrutaste así del Passat de Volkswagen por Autos y Estilo Música Y ahora pasamos a nuestro segmento de consejos útiles, novedades y amigos para tu auto Y no te olvides que si querés contactarnos, dejarnos un comentario o volver a vernos Podés buscar nuestro programa en Facebook Música Consejo de seguridad para los niveles de líquidos y fluidos Es recomendable verificar el nivel de líquido refrigerante cada 15 días El aceite y el líquido limpia para brisas una vez por mes El líquido de dirección hidráulica y el líquido de freno cada 3 meses Y el aceite de caja o transmisión una vez por año Música Música Nos encontramos con Miguel Laurencic, director de la escuela técnica número 2, 3 de febrero ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy contento por el acto que se ha realizado Bueno, por la participación de todas las autoridades nacionales La empresa PSA, una de las más importantes del país Y la más importante del distrito Y bueno, la donación de estos coches para la escuela ¿Qué se siente de tantas escuelas técnicas haber sido la elegida para tener dos vehículos Que son iconos tecnológicos para que puedan estudiar sus alumnos? En realidad es un orgullo Es un orgullo de que estos equipamientos que van a tener nuestros chicos Y va a ser una herramienta fundamental y fabulosa Para el desarrollo de las materias curriculares de nuestra escuela Música ¿Cómo es el día a día acá en la escuela técnica? ¿Cómo se desarrolla? ¿Tienen prácticas? ¿Lo van a abrir ya ahora, mañana? ¿Los profesores están capacitados? Bueno, me preguntaste muchas cosas Muchas cosas, pero estoy segura que vos como director En principio Te digo, en un turno los chicos vienen a la parte teórica En contraturno a taller En donde hacen los trabajos de laboratorio y los talleres Lo que hacemos es eso Es decir, van a traizarmar En conjunto con la empresa vamos a aprender cómo Porque tenemos algunas pautas técnicas que la empresa nos las va a tener que dar Y en base a eso vamos a trabajar en cuanto podamos Desarmando Los chicos están ansiosos por desarmar Y bueno, y queremos poder volver a armarlos después también Eso es lo posible Y creo que sí, que tenemos docentes preparados Y otros con ganas de aprender lo que todavía no saben ¿Qué alumnos son los que van a poder disfrutar de esto? O sea, a partir de qué año en la escuela técnica van a poder disfrutar del vehículo en sí Y van a ser los alumnos de ciclo superior Cuarto, quinto, sexto y séptimo año de la escuela De las dos modalidades Porque los coches tienen tanto la parte mecánica, electromecánica como electrónica Que en realidad que nos sirve muy especialmente para el desarrollo de ellos Bueno Miguel, muchísimas gracias Felicitaciones por haber tenido el orgullo de poder recibir estos dos vehículos de PESA El agradecido soy yo por la presencia de ustedes Por la nota que me están haciendo Por la donación de la empresa Y bueno, por la presencia de toda esta gente tan importante que es la escuela Muchas gracias Nos vamos al último corte Pero ya volvemos con muchas más novedades En Autos y Estilo El programa exclusivo del segmento Primo El programa exclusivo del segmento Primo Para que siempre puedas terminar lo que todavía no empezaste Nueva Ranger Preparada para enfrentar cualquier desafío Toda tu vida dijiste sí ¿Alguna vez probaste decir no? Decino a lo establecido Sé único Citroën DS4 Elegir cobrasentido Citroën Creative Technology Viví la experiencia allí ¿Cómo termina todo esto? Con una frase que explique todo Le falta algo Ahora sí ¿Esto fue todo? ¿Esto es el final? No Es un nuevo comienzo Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos Es la base de la filosofía Toyota Porque creemos que es bueno avanzar Pero sin llevarse nada por delante Toyota Líder mundial en sustentabilidad